El LTE World Summit 2012 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 Ok, vayamos ahora a los datos concretos Que es lo que la gente va a querer saber Estamos en un evento LTE y vosotros vais a presentar Datos concretos del performance O el desempeño de las redes LTE ¿Hay sorpresas buenas o malas? Yo creo que son bastante positivas, te diría Hemos recopilado información de diferentes redes En diferentes partes del mundo Incluyendo América, Medio Oriente, el norte de Europa Y Asia Bueno, ¿dónde están las redes LTE? Claro, claro, claro Pero hemos posible tener muestras de todos estos países Yo creo que los resultados son bastante positivos Muestran definitivamente una mejora del servicio de banda ancha De lo que tenemos hoy en día Y bueno, eso es lo que esperamos con la tecnología Y si bien en muchas de estas redes Los escenarios han sido muy diferentes Diferentes bandas Diferentes circunstancias de la red Los datos son bastante consistentes Hay mejora en la velocidad de los datos Pero lo que más nos ha sorprendido positivamente Es que hay bastante estabilidad Una vez que realizas la conexión en LTE No hay tanta fluctuación Como con HCPA Y también hemos visto un poco más de resistencia A lo que es el tráfico Aumenta el tráfico, hay más consistencia en la velocidad En HCPA hay más variaciones A veces hay bueno, a veces hay malo Entonces creo que eso es bastante positivo Y es un poco en la dirección de la industria Quiere ir Es decir, que la tecnología No va a decepcionar a los operadores Una vez que implementan Las velocidades van a ser las que se esperan Yo creo que Personalmente he estado involucrado en GSM En OMT de SSDMA Y bueno, siempre es escéptico un poco al principio Y yo creo que La velocidad con la que estamos viendo El desempeño de LTE Definitivamente sorprende Habíamos visto a HCPA hacer un poco lo mismo Rápidamente hacer un rollout masivo a nivel mundial Y yo creo que LTE no va a ser diferente Al contrario, hay bastantes progresos Bueno, entonces significa que la industria ha aprendido En los anteriores lanzamientos Porque significa que cada vez estamos lanzando tecnologías Que son más certeras con respecto a lo que promete el laboratorio Así es Me puedo estar equivocando Si me equivoco me corriges Pero creo recordar Porque Aircom habéis cambiado el logo hace poco Antes era un logo azul Y ahora ha cambiado un poquito Exactamente Lo digo porque Si no recuerdo mal Hace algo más de un año O un año y pico Aircom sacó un reporte En el que creo que decía Que HCPA Plus Era una muy buena tecnología Para banda ancha móvil Y que incluso No había que correr Para desplegar el LTE Porque HCPA Plus Ya tenía una capacidad tal Que al final Bueno, el LTE no iba a traer Una gran diferencia Y que quizás Se alertaba a los operadores De tranquilos Con HCPA Plus Estáis bien Así es ¿Seguís manteniendo Ese discurso O quizás Ha cambiado después de las pruebas? Yo creo que El único cambio Que sostendría De ese reporte Que estuve involucrado personalmente O sea, no me he equivocado de empresa Bueno, estaba asustado Me acordaba de otro logo De hecho Soy coautor Del estudio Que estás mencionando Ok Y creo que Lo único que sí Hemos Digo positivamente Reafirmado Es la Estabilidad que tiene la red ¿Sabes? O sea Hemos visto En cuanto a desempeños De velocidades Velocidades muy similares En circunstancias similares Como lo mencionábamos En el reporte Como lo habíamos validado Anteriormente Lo que sí Nos ha sorprendido más Positivamente Es la estabilidad Que tienen las redes Ok O sea, el LTE Tiene más estabilidad Que ha sido Así es Y la otra Que es Lo que es La latencia de la red Es bastante consistente No importa los escenarios No importa los servidores Hay una consistencia muy grande En el LTE En el LTE Sí Entonces Yo diría Como lo mencionamos Hace un año En el estudio Si tienes la posibilidad De ir a LTE Bien Pero si no la tienes Tienes que ir preparando Ese camino Hablamos de Lo que es el Prefarming del espectro Colocación con Hspa Plus Y bueno Muchas cosas Que tienes que hacer Antes del desempeño Y el despliegue De la red de LTE Claro Porque los operadores Hay un punto Donde se encuentran Con un pequeño dilema Diríamos Que si Que hago invierto En actualizar Hspa Plus Hasta la máxima capacidad Que me permite De 42 O no sé si Hay más 64 O bueno Ya me quedo Con Hspa Plus Como lo tengo Donde lo tengo Con 24 O lo que sea Y ya me embarco En LTE Y entonces Cuando el usuario No esté en LTE Bueno Tendrá esta red Hspa de 24 No sé si hay operadores Que puedan hacerlo Todo a la vez Y quizá Miráis o no Bueno Está con Cdm Pero bueno Quizá hay operadores Que pueden Pero si un operador Tiene que medio Encontrarse En esta disyuntiva Que hago LTE Sigo evolucionando Por acá Voy por allá Creo que muchos De los pasos Que tomas por Hspa Plus Te van a servir Para LTE Finalmente Y muchos operadores Más bien No han desplegado LTE Por la falta de espectro Que es una de las principales Causas Pero creo que uno De los temas De este foro Ha sido precisamente Que tecnología pagamos GCM UMTS Hspa ¿Cuál tecnología Se va a pagar Primero? Sorprendentemente Han dicho UMTS Antes de GCM Creo que a lo mejor El candidato va a ser Lo que es UMTS Release 99 Nadie está hablando De apagar Hspa Plus Por ejemplo Creo que se queda Sí, pero igualmente El hablar ahora De apagar UMTS WCDMA En el Release 99 Tiene su gracia Tiene su gracia Pero creo que Bueno Hay que reconocer El impacto Que ha tenido GCM A nivel mundial El ROMEN Etcétera Veamos como Evolucionan las cosas Pero bueno Hablas de apagar GCM Y sin embargo Corea Lo primero que va a hacer Es apagar GCM Finalmente Están apagando GCM Corea es un país Más CDMA Quizá no tienen Tanto Pero bueno Veamos que pasa Bueno Esto es un dato Muy importante De este evento Que es el apagón Como se está corrando Por el medio Es un tema Que ha sido presente Igual apagamos primero No queremos tener Muchas redes ¿Cuál va primero? Sí, sí Y la del 3G Ha sido la El 3G Bueno Aparte de los datos De LTE ¿Qué otras cosas Vas a presentar En tu presentación Que la tienes dentro de Una hora aproximadamente Bueno es un poco Presentar los datos También un poco De las lecciones Que hemos aprendido Cuáles son los pasos básicos Si vas a hacer LTE En los próximos años Uno de ellos Es el tema De refarming En qué bandas También Qué bandas Están disponibles Un poquito El mito De realmente Alguien que tiene Una banda baja Como es 700 Tiene mayor ventaja Que alguien que va a tener Que desplegar En 2.6 ¿La tiene? Porque es un mito Es un mito fuerte Que no hemos visto En despliegues urbanos Porque estás hablando De capacidad Al final del día Y la otra cosa Que también O sea que esto Será diferente Si vas a una zona rural Donde tengas una extensión Claro Y el otro mito Que creo que Podemos presentar En la próxima hora Es Había un poquito Esta creencia De Sabes como en wifi Despliego la red Todo está listo No hay que preocuparse De nada Y la realidad Es que hoy Tenemos problemas En wifi Y se está hablando De cómo Podemos controlar Y optimizar wifi A nivel carrier No a nivel Usuario Es un problema Es un usuario Digo si estuviste En el congreso De Barcelona No puedes usar wifi Muchas veces Porque había interferencia En todas partes Entonces el manejo De la interferencia Y la cobertura Que es un tema Tal vez Muy viejo En la industria De radio Pues sigue siendo presente O sea manejar Cobertura E interferencia Es tan importante En el LTE Como lo ha sido En cualquier otra tecnología Ahora que mencionemos El tema de las bandas Y los mitos De 700 Y de 2,5 2,6 O 3,5 Incluso si algún día Se marca la industria A meterse en 3,5 Para el LTE Está el tema De los interiores Se decía Se dice que cuando vas A bandas más bajas En una zona urbana Bueno el interior Queda más cubierto Que si vas a una banda alta Y quizá algunos operadores Decían bueno Es que en 1903 Le cuesta penetrar En interiores No sé si esto Vosotros lo habéis monitoreado Y si hay algún tipo De diferencia Entre tener en una zona urbana 700 En cuanto a la propagación A interiores Versus Un 2,6 Por ejemplo Un 2,5 Claro Hay ventajas Y desventajas Depende de la estructura De las construcciones A veces bandas bajas Son mejores A veces bandas altas Como 1800 1900 Tienen que hacer Mayor orientación Depende de la estructura De la edición Es muy interesante Pero otra cosa Que tenemos que tener en cuenta Es Estamos desplegando Estas tecnologías Porque hay falta De capacidad Demanda ancha Y normalmente La capacidad Se está acercando Más y más Al usuario Así que Ahí hablas De las celdas pequeñas De las celdas pequeñas Y LTE es un candidato Idóneo para las celdas pequeñas Que es uno de los problemas Que hemos tenido Con VMTS Bueno En desplegar celdas pequeñas Empezamos hace unos años Con las femtocels Algunos operadores Decidieron desplegar Y bueno Muchos de ellos Han Pues Prácticamente Parado El rollout De esas femtocels Porque hay problemas En las redes Y problemas de comercialización Incluso Claro Entonces Creo que LTE También tiene Esa ventaja Un poquito El despliegue De celdas pequeñas Promete Muy bien Bueno Fabricio Te vamos a dejar Que vayas a la zona De los speaker lunch Para que tengas un café Puedas acabar De organizar la presentación Y que tengas suerte Esta tarde Muchas gracias Un placer Hasta pronto Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima